Me seduces cuando bailas así, tocar tu cuerpo para mi no es fácil Me gusta cuando te pones difícil y me dices va, cógelo easy Mírame, deslízate, pégate a la pared, déjame sentirme tuyo, completamente tuyo Quítame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú, quítate la ropa, quiero ver como te toca Cromotízame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú, quítate la ropa, quiero ver como te toca Oye desde cuando te siento como que me queda un fuego lento y ahora te los cuento, será mágico el momento Cuando yo te beso se desaparice tu aliento en mi boca poniéndote loca tu misma te toca Y así me provocan las ganas, son muchas las penas sus pocas Y champaña de la buena, la moña de la buena Contamos ya la escena, hacemos lo que quieras, bebe En la calle somos dos, dos en la cama uno uno Ella está clara, más como su hombre no hay ninguno Champaña de la buena, la moña de la buena Contamos ya la escena, hacemos lo que quieras, bebe Tú lo que dices así, you wanna see me Daría que with yander, mamá, welcome, yeah, to the fucking room Hipnotízame con tu flow, hipnotízame con tu flow Hipnotízame con tu flow, la que solo somos tú y yo Hipnotízame con tu flow, hipnotízame con tu flow Hipnotízame, haz lo que quieras conmigo y mátame Tú, quítate la ropa, quiero ver cómo te toca Hipnotízame, haz lo que quieras conmigo y mátame Quítame la ropa, quiero ver cómo te tocas Inevitable, otro día se espere Tu mirada me enloquece, me cautiva tu calor Bañada en sudor He decidido quedarme contigo, tú eres mi destino Vuelvelo con tu mujer Perfecto Un trago le pago, yo sé lo que hago Quisiera ser un mago y amanece enfrente y un lago Pancándonos, tocándonos, haciendo estrés Sacamos la botella y con ella me enviago Oh, instruyeme pero con beso Eso, me encanta este proceso En la clase de la pasión con el ingreso Soy tu sabueso, lo que tú digas en mi vida tiene peso Me seduces cuando bailas así Tocarte un cuerpo para mí no es fácil Me gusta cuando te pones difícil Y me dice pa' todo el origen Mírame, deslízate Pégate a la pared Déjame sentirme tuyo Completamente tuyo Quítame, haz lo que quieras conmigo y mátame Tú, quítate la ropa Quiero ver cómo te toca Tú, hipnotízame Haz lo que quieras conmigo y mátame Tú, quítate la ropa Quiero ver cómo te toca Tira de la ropa, baby Tira de la ropa, baby Seguimos escribiendo la historia del movimiento urbano ¡Ultimito Records!